El brindar un espacio más acogedor y en las mejores condiciones para los estudiantes es lo que buscan en el Liceo Fernando Bolio Jiménez de Palmares en Pérez Celedón. Más de mil alumnos asisten todos los días a esa institución. De acuerdo con la directora Iris Solís, la organización y coordinación con la Junta Administrativa y los pares de familia permiten desarrollar una serie de proyectos. Uno de los que citó fue el gimnasio con el que se cuenta. Haciendo algunas tareas pendientes y cansados de esperar que el DI o el MEP, en este caso nos diera lo que correspondía por el tipo de población, por los años que teníamos y nos dimos la tarea entonces de organizarnos junto con la población estudiantil, el personal docente, los padres de familia, con algunas actividades como rifas, como inauguraciones de algunas actividades, algunos eventos y hemos ido recaudando algunos fondos que nos han ido permitiendo crecer. Crecer en infraestructura que es muy vistoso porque teníamos más de 20 años de esperar un gimnasio, una población de mil estudiantes que no tuviera un gimnasio era increíble y entonces con la colaboración de tanto la Junta Administrativa del Diurno como también la del Nocturno que también compartimos la infraestructura. También se construyeron los vestidores, lo cual consideran de suma importancia. Actualmente estamos concluyendo lo que son los vestidores del gimnasio, que estaban pendientes, teníamos un gimnasio pero no teníamos los vestidores respectivos, se está concluyendo en eso, estamos construyendo una aula ecológica, estamos ya prácticamente finiquitando algunos proyectos que teníamos para este año que nos apuramos a hacerlos al inicio ya que queríamos ser la sede de verdad de esto, entonces queríamos que el colegio realmente contara con la mayoría de los proyectos ya avanzaditos. Y se embelleció la estructura con pintura. Claro, le echamos una pintadita, es bueno cuando uno recibe visitas porque corre, no debiera, pero eso nos ha permitido enfocarnos un poquito más en ver bastante bonito el colegio porque la verdad que los estudiantes, el personal que trabaja acá estamos bastante tiempo y eso hace que el ambiente si está mejor pues estamos un poquito más motivados. En el Liceo Fernando Bolio Jiménez se mantienen trabajando en diferentes obras.